Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Yo juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa lento, y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas, y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Huyendo del pasado, en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo, romper este silencio. Súbeme la radio, que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol. Ayer me dieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho, con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Me dijeron que estabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia, en la calle sin techo. Pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Ayer me dieron tus amigas, que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como locos cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella, me dejen de dar fácil, caen las garras de ella. She got that ass, she make it crack She leave you shook, and now you're hooked The way she danced She gon' make your mood to Miami She gon' make your mood to Miami She gon' make your mood to Miami Oh yeah She gon' make your mood to Miami Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday We gon' party Speaking every weekend, baby We just getting started Siguete moviendo Que todos te están viendo Damn, you got me, girl That body's built like a Bucari And if you look, you fall in love She got that ass, she make it clap She leave you shook And now you're hooked The way she dance She gon' make you move to Miami She gon' make you move She gon' make you move to Miami She gon' make you move She gon' make you move to Miami Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah She gon' make you move to Miami Never happened She said no hands Booty's still clapping She wanna be E, baby Here's an apple Welcome to the booty shaking capital M.I.A Heard her mummies on the chain Heard her mummies get loose Heard her mummies don't play Heard her body's like Bucari Heard her booty's like Bucari Heard her booty's like Bucari Heard her two sides, man She gon' make you move to Miami She gon' make you, she gon' make you move Oh, yeah She gon' make you move to Miami She gon' make you, she gon' make you move Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah She gon' make you move to Miami Oh yeah She gon' make it move to Miami Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby, this is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo Baby, this is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos Baby, this is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Rivo ni Sunlight Sin estilista los co-fly La Rosalía me dice que look guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espejo y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rura This is the rhythm, rhythm, rhythm A rhythm, rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild Cause I live like a dead devil Live it up, hit him up That's the scenario Tupac I get around like a merry-gold Rooftop I am on top of the pedestal Flu shot I am so sick I need medical Who top? I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on the fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted I never quit Don't need to speak to no therapy Don't stop Keeping it moving It's the narrative Do it like There it is This is the rhythm Really, 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 really Real about the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm All the night Baby, tonight's like fuego You're about to spend a deep little Crying to the explode Dancing to the break of soul Get up on the floor Dancing to the break of soul Get up on the floor All the time But baby, you're on my mind And I don't know why But the feeling is fine Can't you see You heard that you were for me Oh, we were made to be Dancing at the moonlight Gazing at the stars so bright Holding you until the sunrise Sleeping until midnight Every time I look in your eyes I smile with pride Happy that you were mine Joy in love Your love is true, I know You are the best thing that has happened to me I get up on the floor Dancing on the floor Get up on the floor Dancing to the break of soul Get up on the floor Dancing to the break of soul Get up on the floor Dancing Dancing is what to do Dancing's what makes me whole Dancing is what to do Dancing's what makes me whole Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me whole Dancing is what to do Dancing's what makes me whole Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me whole Dancing is what to do Dancing's what makes me whole Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me whole Dancing is what to do Dancing's what clears my soul Dancing's what makes me whole Get up on the floor ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.